¡Hola! Soy su chef Fernanda y Rupo San Miguel. El día de hoy vamos a preparar unas peras cubiertas con nuez en salsa de vino tinto. Para lo cual nuestros ingredientes son una cucharada de fécula de maíz, una cucharada, un vaso de vino tinto, dos cucharadas de queso crema, cantidad suficiente de azúcar y por supuesto nuestras peras San Miguel, cosecha selecta. El primer paso va a ser nuestra salsa, para lo cual vamos a poner a hervir el vino, junto con el azúcar y una cucharada de fécula de maíz. Todo esto lo tenemos que diluir en frío, la fécula de maíz tiene que estar disuelta y una vez que esté disuelta, ponemos a calentar hasta que dé el primer hervor. Nos debe de quedar una salsa ligeramente espesa. Mientras esté nuestra salsa, vamos a tomar una de nuestras peras, nuestro queso crema y lo que vamos a usar va a ser es untarle el queso con la ayuda de una brocha con un miserable para que nos quede nuestra pera de esta forma. Nuestro siguiente paso va a ser cubrirla con la nuez ya troceada como si estuviéramos empanizando y por último ya para presentar lo único que vamos a hacer va a ser pañarla con nuestra salsa. Este postre lo podemos acompañar también con una bola de helado de vainilla o solo. Eso sería todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!